Contamos con el dirigente de la OPIC en Oaxaca, Juan Sosa Maldonado. ¿Cuál es la denuncia que en este momento se está haciendo? A mí me parece que ha sido del dominio público esta situación de los defraudados de las cajas populares en Oaxaca. Desafortunadamente cada día se suman más ciudadanos a esta situación que es muy lamentable, en la que las autoridades locales y federales tienen mucha responsabilidad por haber autorizado el funcionamiento de estas entidades sin que hubiera la seguridad de resguardar los intereses de los ahorradores. De tal manera que nosotros somos parte de estos afectados, estamos haciendo un esfuerzo por coordinar a las personas que han sido víctimas de estos rivales y estamos nosotros buscando que haya una justicia plena para estos señores y señoras que con mucho esfuerzo han depositado sus ahorros esperando por lo menos que no pudieran correr otros riesgos en sus casas y resulta que de la noche a la mañana quienes vindaban estos servicios han desaparecido o se han ido con los recursos, con tanto esfuerzo, incluso yendo a la Unión Americana, corriendo riesgos, en fin, se han conseguido y en estos momentos creemos que las responsabilidades recaen en las autoridades de nivel estatal y federal para poder resolver la situación que han enfrentado estos defraudados desde hace muchos meses, no solo en el Valle de Oaxaca sino en otros estados y creo que esta es una situación que tiene que ser atendida inmediatamente por las autoridades. ¿Cómo se llama esta caja de ahorro? Esta caja que enfrenta a este conflicto se llama Pertiguaz, esta es una sucursal que se encuentra en la colonia Reforma, acaba de cerrar según se puede anunciar aquí en Oaxaca y hay otras sucursales en el estado de tal manera que se puede apreciar que está atravesando por él también la situación que atraviesa otras entidades que se dicen cooperativas. ¿Cuántos defraudados hay en este caso? En este caso nosotros tenemos por lo menos conocimiento de unos 50 ahorradores que se están coordinando ya con nosotros, que estamos buscando los mecanismos que les permitan recuperar sus ahorros. Nosotros tendríamos que recurrir a las autoridades estatales, incluso a la federación buscando que se resuelva este conflicto que desafortunadamente está haciendo nuevas víctimas. ¿El monto de lo defraudado? Bueno, de lo que tenemos conocimiento va arriba de los 5 millones de pesos, tan solo de estas personas. ¿Quiénes son los representantes de esta empresa Certiguaz? No se tiene una certeza, podríamos decir, por lo nuevo de la situación. Muchas veces nosotros sabemos que funcionan con prestanombres, regularmente quien da la cara es el gerente, las cajeras, y en muchas ocasiones no se conoce la identidad. En este momento no tengo la seguridad de que quien se mencione pudiera ser realmente el dueño, de tal manera que no quiero caer en una falsa declaración. Yo creo que es un principio, vamos a darle seguimiento, y tenemos la confianza en que a estas personas se les tiene que salir avante con este conflicto que desafortunadamente están enfrentando. Esta señora es una de las defraudadas. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Sirene Ríos Camacho, con la novedad que nos encontramos, que está cerrado. Está cerrado. ¿Y qué es lo que dice el aviso? Dice, pues, medio de donde me pongo a la novedad. A ver, vamos a acercarnos. Es un aviso que no tiene nada que ver con... Absolutamente nada, es el dueño de las comidas que no vengo. La empresa agradece su preferencia y confianza. Pues como vemos aquí, es Heróico Corregio Militar número 525, ya está cerrada la empresa, ya no hay nada. ¿Desde cuándo cerró? El lunes. El lunes pasado. De tal manera que cuando las personas empezaron a llegar, se encuentran con la novedad de que no hay servicio, que no tienen modo de recuperar sus saberes. Sus recursos. Y, bueno, es una situación que no es nueva en el Estado, es nueva para esta empresa, pero para el asunto de cooperativas, o de las empresas que se dicen cooperativas, que finalmente no lo son, esta situación es conocida desde muchos meses atrás. Incluso hay otras actividades, otros ahorradores en otras cajas distintas que han buscado también recuperar sus ahorros, sus depósitos, de tal modo que puedan ellos continuar con la planeación, con esta vida que ellos pensaban por lo menos tener una vez que hubieran recuperado sus ahorros y haber llevado a cabo los propósitos para los que habían ellos ahorrado con tanto esfuerzo. Perfecto. Pues esto es lo que está pasando en Oaxaca. No es la primera casa de ahorro que cierra y que defrauda. Ya con esta van cerca de cinco o seis cajas de ahorro, ¿verdad? Sí, tan solo en la ciudad, en toda la entidad tenemos conocimiento, por ejemplo, de una de las primeras que fue Sacriputla, tenemos conocimiento de Atlántico del Sureste, por ejemplo, en fin, un sinnúmero de este tipo de entidades que sin ninguna garantía han venido a hacer sus negocios y defraudando a personas que no tienen posibilidades económicas y que por ello buscando de algún modo, por lo menos asegurar sus ahorros, han llegado a depositarlos con estas entidades. Se habla que hay funcionarios inmiscuidos detrás de estas cajas de ahorro. ¿Ustedes saben algo de eso? Nosotros creemos que hay responsabilidades, tanto por omisión como por comisión. Yo creo que debe haber un mayor criterio de seguridad y certeza para las entidades de esta naturaleza. Es decir, que a los que vienen a ahorrar se les asegure que sus recursos son cuidados realmente por estas empresas y que los montos para el ahorro, para los depósitos a plazo fijo que se les ofrecen, sean realmente efectivos y que no suceda como en estos casos que de la noche a la mañana desaparecen y ni siquiera a los ahorrados se les pueden devolver y ya no digamos los intereses que se les prometieron en ese momento. Pues eso es lo que está sucediendo en Oaxaca, otra nueva, una nueva caja de ahorro popular que cierra y que se va con el dinero. Se informa para Punto y aparte Oaxaca.